Hola, es Maestra Sánchez con un libro que se llama Un Regalo Bien Envuelto por Dara Callahan, ilustrado por Mike Gordon. Un regalo bien envuelto. Es el cumpleaños de papá. Tenemos su regalo, pero no la cinta de pegar. Podríamos usar barritas de goma gomosa o pasta de azúcar esponjosa o curitas chiquititas o sirope resbaloso. O goma de mascar pegajosa o malvaviscos despachurados o miel derretida o estampillas pegadizas o melcochas empalagosas o gelatina temblorosa que pegará mejor no sabíamos con certeza así que usamos un poco de esto y un poco de lo otro y el papel pudimos pegar colorín colorado este cuento se ha acabado. Este cuento se ha acabado.